Ayer llegué al bosque de Irati en donde voy a estar unos días y hoy he empezado ya la primera ruta que aquí como algunas rutas son cortas he unido dos y hago las número 69 y 60 que son unos 12 kilómetros como veis de nuevo aquí un bosque de haya es lo que abunda en Irati así que temperatura buena empezamos con subidas y después llaneamos y habrá también una bajada la señalización muy buena por ahora muy marcado y muy bien señalizado todo fijaros que estando en verano el musgo lo verde que está en este camino bueno aquí hay una zona de paso un poco estrecha así que aquí pegados a la pared y se pasa se pasa bien antes de estas zonas hay una bajada y ahora pues como en estos caminos tenemos una subida pero es increíble lo verde que está el musgo por esta zona es toda la umbría apenas me da el sol bueno el sonderdito está estrechito por aquí pero como el suelo está seco no ha llovido creo que varios días pues se va muy bien pero que me imagino que este sendero con el suelo mojado pues como mínimo habrá que traer bastones porque puede resbalar y al ser tan estrechito me imagino que comendrá llevar bastones sigo por la ruta 69 como os fijáis todos hasta ahora todo por bosque y yo creo que toda la ruta entera será por bosque hemos tenido desde el inicio una subida y ahora estamos manteniendo más o menos en nivel antes de llegar a la siguiente ruta que enlaza con esta que es la 60 habrá una pequeña bajada pero lo bueno es que todo va por sombra así son los carteles con el poste que te van indicando los el camino que está haciendo están están muy bien indicados y ahora seguimos por esta especie de pradito para meternos para meterme de nuevo en el bosque fijaros todo el bordor que tiene las piedras este es un arroyo que ahora mismo está completamente seco pero la humedad que tiene que pasar por ahí yo tengo que cruzar el arroyito este por las piedras y ahora subo un poco de nuevo ahí tenemos otro arroyo seco pero fijaros sobre todo las pendientes que tiene este bosque continuado hacia abajo y como el camino es con un lindero finito porque bueno trae mucha pendiente lo que es la zona toda de este monte aquí donde está este mojón de piedra que se llama termina el senderito del 69 pero indica el cartel ese que iremos ahora por una pista hasta enlazar con él con el sendero local 60 así que dejaremos por un poco el bosque pero por el contra andaremos mejor por aquí este puente nos ayuda a cruzar este río que si se ve por aquí anchito ya que aquí abajo del puente con una como una presa y crea un embalse continúa hacia hacia allá y el camino gira aquí a la izquierda y parece que aquí termina ya el 69 y a la izquierda empezaría 60 aquí en el mapa puedo enseñar el recorrido aquí tengo que dejar el coche empiezo el 69 que es lo que yo he hecho primero ahora mismo estoy aquí y ahora voy a hacer el 60 y llego de nuevo donde está el coche el perfil de 60 bueno son mil no llega a 1100 o sea que hay una pequeña subida y después todo bajada para la mitad ya estoy de vuelta por la ruta número 60 y en principio parece que todo va por vista por esta pista con lo cual bueno se hace más cómodo que en la 69 porque yo creo que también vamos a ir dentro del bosque así que tiene el desnivel menor que el de la 69 tiene una pequeña subida y después ya todo bajada hasta el punto de información que donde se une este circular de las dos rutas juntas acabo de dejar la pista y nos internamos por esta senda así que si en este camino también nos internamos dentro del bosque que es más agradable porque la pista al ser más abierta no tiene tanta sombra iniciando ya la bajada hasta el punto de información hemos pasado por el punto más alto de la ruta 60 y ya tenemos una bajada hasta el punto de información la 60 la verdad es que es más cómoda de hacer aunque tiene una subida ahí fuerte pero es más cómoda de hacer que la 69 está más tiempo por por bosque aquí cogemos fuera de zona de bosque pero merece la pena hacer una circular y no una sola ida y vuelta aquí indica que tenemos la posibilidad de ir a un mirador a 300 metros así que el camino va a la derecha me voy a acercar y ahora vuelvo al cruce para seguir por el camino me imagino que aquí el mirador tiene que ser bastante bonito lo que se puede ver lo que estoy viendo ahora mismo es el bosque de irati desde un mirador por ahí abajo he venido subiendo por medio del bosque y ahora estoy en la parte más arriba y vuelvo a bajar vuelvo a tener un poquito el camino estrecho como dije antes que las laderas son muy empinadas y el caminito está hecho pues en medio de de una ladera hoy se puede decir que ya me queda como menos de un kilómetro para terminar todo por bosque de de alledo que es lo más importante del bosque de irate aunque también podemos ver pinos y abetos por la zona todo con sombra tiene algunas pendientes pero lo malo de estas pendientes que como he dicho anteriormente hoy está seco completamente y y esto mojado con barro yo creo que puede reparar en las pendientes pero es muy bonito todo copro para casi ya al final del camino encuentro esta ermita y pues ya un poco por por ahí abajo está el punto de información que todo listo